Hoy vamos a empezar conociendo la historia de Dionis Lora, un ex atleta especial que por mucho tiempo compitió en distintas categorías de forma exitosa. Sin embargo, en la actualidad se encuentra atravesando una muy difícil situación que le obliga a trasladarse en una silla de ruedas hasta las estaciones del metro donde vende mascarillas para sobrevivir. Maciel Baez nos tiene la historia. Dionis Lora es un destacado atleta paralímpico que se ha enaltecido con varias medallas nacionales, participando en maratones en silla de ruedas, luego de que a sus 25 años sufriera un trágico accidente que lo dejara en estas condiciones. Yo era mensajero de una farmacia. En la farmacia tenía dos meses y pico, no tenía los tres. El dueño de la farmacia no me tenía seguro. Y el accidente mío fue, me rompió la columna. O sea, un carro me batió, me rompió la columna. Cuando caí, no pude pararme. Cuenta que luego de esto, permaneció más de dos meses ingresado en un hospital y por falta de recursos para realizar la operación que necesitaba, fue despachado a su casa. Hasta que después de un año por medio de ayudas y donaciones, recibió el dinero para operarse y con el tiempo recuperar alguna de sus habilidades motoras. Después de que me senté en la silla de ruedas, empecé a circular en la calle como Dios me ayudaba. Hice muchas cosas en la calle. Lo único que no hice fue nunca pedir. Pero me pasó por la mente muchas veces, pero mi dignidad no dejó que yo hiciera eso. Llegué a vender chocolate, maní, agua en el semáforo. Según los avances de su recuperación, logró levantarse y caminar apoyado en bastones y muletas, lo que le permitió conseguir otros trabajos. Pero a raíz de la delicada operación que había recibido, donde le fueron colocados seis tornillos y dos barras de metal, su cuerpo no resistía estar de pie durante mucho tiempo. Ahora lo que hago es que vendo macarillas, alcancías en el megacentro, en la parada del metro, concesión bona. Pero también en el transcurso del tiempo, ya llevo para 11 años, cuando me pasó el accidente, soy uno de los mejores atletas de aquí de República Dominicana. Yo practicaba antes de la pandemia, yo practicaba atletismo, natación y vaquebol. A mí siempre me ha gustado, pero cuando caí en estas condiciones, cuando caí en estas condiciones que me vi así, me dio más deseo de superarme. Me presentaron al club, yo juego vaquebol, de ahí me presentaron al olímpico, ahí fue que me metí a practicar en el olímpico. Sus grandes hazañas deportivas fueron en el atletismo, logrando múltiples medallas en maratones sobre silla de ruedas, aunque por causa de su condición económica, no pudo prepararse para una competencia internacional, ya que tuvo que enfocarse en lograr el pan diario de él y su hija. La competencia que yo logré participar fue aquí, en el maratón del ejército, que fue antes de empezar la pandemia. Ese fue un maratón terrible, había un badene, subía, sabe que es un poco difícil para una persona con discapacidad. Pero aquí la competencia que han habido yo me ha salido bien hasta ahora. Siempre he acogido uno de los lugares, primero, segundo, tercero. Y luego me metí a practicar en el comité paralímpico para ir a Tokio a representar el país, pero entró la pandemia y uno sin trabajo, sin nada, lo que me costó retirarme. Es por esto que Dionis expresa su gran inconformidad hacia el poco respaldo que dan las autoridades a personas en condiciones especiales. Aquí hay muchas instituciones que están creadas para el apoyo de las personas con discapacidad, pero no hacen el trabajo que tienen que hacer. Por ejemplo, las personas con discapacidad necesitan batones, muletas, sillas, ruedas. Y cuando uno va a lo que le ponen en una traba, te inscriben ahí en un papel y te dicen vente al día, o nosotros te llamamos para que eso se vaya al olvido. Y una muleta, un batón o una silla de ruedas es una prioridad para, o sea, es una emergencia para una persona con discapacidad. El destacado comentarista deportivo Juan Carlos Santana, mejor conocido como Choco Deportes, considera que el Ministerio de Deportes debe trabajar más en esta área y distribuir equitativamente los recursos para que así cada disciplina deportiva cuente con el apoyo suficiente para la participación de los atletas en distintas competencias. La pena que un atleta como Lora, que quizás pudo haber sumado lauros a la República Dominicana, la distancia haya sido de que no aparecieron los recursos. Es decir, la preparación, la parte psicológica, la frustración que conlleva haberse preparado y quizás por un pasaje, por una dieta, no acudir. El atleta con discapacidad tiene esa particularidad que le pone tanto empeño a la cosa y lamentablemente no cuenta con el apoyo quizás necesario. Por eso yo digo que debe ser una tarea del gobierno central, no solamente dejárselo al Ministerio de Deportes, que debe ser el primero, porque no voy a exculparlo de nada, pero debe ser un apoyo mayor, que haya un incentivo al atleta con discapacidad, inclusive de que pueda recibir becas para estudiar y que tenga alguna garantía de vivienda, de mejor alimentación, para que tenga menos preocupación en su cabeza y pueda dar lo mejor de sí. Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones y precariedades que Dionis ha atravesado después de su accidente, ha despertado en él una fuerte compasión por los demás. Siente que principalmente los discapacitados son una población que no recibe la ayuda ni el apoyo que realmente necesitan. Es por esto que está creando una fundación que brindará respaldo a las personas con alguna condición o dificultad. Se llama Fundación Vida Sin Límites. Habemos muchas personas con discapacidad que tenemos deseos de superarnos, de trabajar. La fundación fue creada por la impotencia de la persona con discapacidad. Todas las personas que me acompañan, lo que se sienten es impotente de la realidad que se vive aquí en República Dominicana con nosotros. Ellos dicen que ellos luchan por la misma causa que yo lucho, que es llevar a la persona con discapacidad a otro nivel. O sea, hacerlo ver como una persona casi convencional. Para quienes le rodean, este atleta es un verdadero ejemplo a seguir. Su espíritu incansable llena de inspiración a los demás y sus conocidos describen la vocación de servicio que Dionis posee. Yo veía a ese muchacho en la silla de ruedas con una manguera a coger el agua. Yo decía, contra, qué muchacho, un ejemplo a superación porque trabajador, muy bueno, muy humanitario. Y siempre me, al contrario, me dice él a mí, venga a ayudarla con la manguera a poner el agua. Y yo, no, mi hijo, tú no puedes. Y él sí, me duele un poco la columna, pero yo le ayudo. Se preocupa mucho por trabajar y ayudar a los demás. A veces yo le digo a él, venga acá, Dionis, y por qué tú, en vez de tú estar buscando para otro, no buscas para ti. O sea, la meta de él es como poder solucionar el problema a otro. Yo le digo, pero tú tienes, y el tuyo. Dice, no, pero yo no me preocupo tanto por el mío, sino por lo demás. Y así es que él vive la vida. La Fundación Vida Sin Límites es el grito de desesperación de decenas de jóvenes en condiciones especiales que se encuentran entre la espada y la pared ante la falta de oportunidades. Ojalá que el clamor de este joven necesitado sea escuchado y que las autoridades pertinentes pongan la debida atención a las personas con limitaciones físicas e inviertan en ellos los recursos necesarios para proporcionarles mayor calidad de vida. Que el gobierno ponga atención a las personas con discapacidad. O el gobierno o las instituciones que están creadas para eso. Porque aquí hay muchas personas con discapacidad que necesitan que le den una mano amiga, necesitan que lo ayuden. Por ejemplo, no es que le den, porque a veces piensan que las personas con discapacidad estamos creados nada más para pedir. Y nosotros podemos desempeñar cualquier trabajo. Lo único es que no se nos da la oportunidad.